Hola, ¿qué tal amigos? Gente de YouTube, ¿cómo están? De verdad espero que se encuentren muy muy bien. En esta ocasión les traigo este muy buen tema para tocar en guitarra acústica, porque te vas una excelente canción para tocar en la guitarra. Así que pues nada, ve por tu guitarra y comenzamos. Antes que nada, para tocar esta canción vamos a utilizar un capo o una cejilla en el traste número 5. Esto nos va a facilitar un montón poder tocar esta canción, así que recuerda, capo o cejilla en el traste número 5. Ahora bien, si tú quieres que te deje los acobres sin el capo o sin la cejilla, puedes dejarme aquí abajo tus comentarios y con mucho gusto te los estaré dejando. Vamos a ver cómo sonaría el principio de la canción. Bien, esta canción la vamos a dividir en dos partes o en dos círculos. La primera parte del tema sería la parte de los versos. Para tocar el verso vamos a hacer un La menor. Un Re menor Regresamos a La menor Nuevamente Re menor Ahora vamos a hacer un Mi7 Regresamos a La menor Nuevamente Mi7 Y terminamos con La menor Este círculo lo vamos a repetir dos veces para la primera parte del tema, que sería la parte del verso. ¿Qué rasgueo o qué ritmo vamos a estar utilizando para toda la canción? Hay dos rasgueos que vamos a estar utilizando. El primero es un rasgueo sencillo, ¿ok? Tenemos que irnos a La menor Y tenemos que hacer un bajeo primario Quinta cuerda Y rasgueo abajo Y apagamos, ¿ok? Simplemente vamos a apagar Dejando caer nuestra mano derecha en las cuerdas ¿Ok? Y después hacemos un bajeo secundario en la cuarta cuerda Y hacemos lo mismo Rasgueo Y apagamos, ¿ok? De esta forma vamos a tocar el principio del verso Después vamos a hacer un rasgueo un poco más completo Vamos a hacer bajeo Y nada más tenemos que ir haciendo rasgueos Abajo, arriba, abajo, arriba Y repetimos, ¿ok? De esta forma entonces vamos a tocar A partir de este momento El rasgueo para toda la canción Vamos a tocar nuevamente el verso Para que veas cómo sonaría ya con el ritmo Con el rasgueo, la letra Y los acordes Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te ves? Y bien gente, ahora pasaríamos a la parte del coro Para tocar el coro vamos a hacer un Fa Max 7 Este acorde es como el Fa Mayor Pero quitamos la cejilla El dedo 1 Y el dedo 1 lo ponemos en el traste 1 A partir del capo En la cuerda 2 Y tocamos de la quinta Hacia abajo Después hacemos un La menor Y ahora haríamos un Do Mayor Mi 7 Y La menor Y repetimos nuevamente Fa Max 7 La menor Do Mayor Mi 7 Y La menor Y una vez más Do Mi 7 Y La menor Vamos a practicar toda esta parte ya con el ritmo Con la letra y los acordes Para que veas cómo sonaría Y también quiero invitarles como siempre A suscribirse a mi canal Dejar acá abajo sus comentarios Qué les pareció este video tutorial Y por supuesto que me regalen un Me Gusta Nos estamos viendo muy pronto Cuídense Por qué te vas Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la excepción No lloraré Igual que un niño Por qué te vas Por qué te vas Por qué te vas Por qué te vas Y así suena el gadito chiquitita